Tras recibirse una información, de mañana personal de la División de la División de Investigaciones de la Zona de Inspección Número 2, los cuales se encontraban trabajando en la ciudad de Río Cuarto a raíz de otras investigaciones que se vienen llevando a cabo, en forma conjunta con el personal de la División de Investigaciones de la Departamenta de Río Cuarto, al ser anoticiados del vehículo en cuestión que había sido sustraído a una familia de esta ciudad en el transcurso del fin de semana en la ciudad turística de Villa Carlos Paz, es que a fin de corroborar esa información se hicieron presentes en una cochera, cochera de la vivienda particular, no un estacionamiento, ¿no? Se entiende. Ubicado en la zona céntrica o microcentro de la ciudad de Río Cuarto, pudiendo corroborar que efectivamente ahí se encontraba el vehículo en cuestión. Previo a hacerse lo que es la corroboración de los guarismos numéricos, números de motor y número de chasis, y se pudo confirmar que efectivamente trataba de la misma camioneta, por lo cual se procedió al secuestro de la misma y se puso a disposición en primera instancia, obviamente, de la autoridad judicial en Río Cuarto, que su jurisdicción corresponde, y obviamente después las actuaciones sumariales serán tiradas al Ministerio Público Fiscal, con asunto en la ciudad de Villa Carlos Paz, que son quienes llevan a cabo la investigación, y entiendo que son quienes continuarán con la misma, a fin de determinar cómo ha llegado ese vehículo a la mencionada ciudad de aquí del sur del Roy. Vuelvo a repetir, intervienen dos jurisdicciones. La jurisdicción primero, donde se radicó el anuncio, que es donde aconteció el acto ilícito, que interviene el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Carlos Paz, y obviamente ahora se le da intervención al Ministerio Público Fiscal de Río Cuarto, que en primera instancia es donde se encontró el vehículo, pero a su vez la investigación la va a salir dirigiendo el Ministerio Público Fiscal con asunto en la ciudad de Carlos Paz. A ver, que se haya encontrado el vehículo no quiere decir que haya terminado la investigación. Por eso hay cuestiones que no las tengo, hay precisiones que no las tengo, y otras precisiones que legalmente no las puedo hacer público. No tengo las precisiones del estado en que habría sido sustraído el vehículo en Carlos Paz. No, no, no tengo las precisiones si se ha ejercido violencia sobre alguna de las medidas de seguridad respectivas. Vuelvo a repetir, no sé si hubo fuerzas sobre las medidas de seguridad. Por eso vuelvo a repetir, eso sería muy imprudente en mi parte de decirlo. Si fue robo o hurto es una cuestión técnica legal, digamos. Si el vehículo fue sustraído habiéndose ejercido violencia sobre las medidas de seguridad, seguramente lo que corresponderá es caracterizarlo como robo de vehículo. Si no hubo violencia sobre las medidas de seguridad, será hurto de vehículo. Son cuestiones de tecnicismo legal, digamos.